El proyecto empieza con un proyecto editorial. Mi idea era hacer una serie de entrevistas ligadas a la historia de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica en Lima. Lo que quise es poder entender mejor la pedagogía metodológica de la facultad que tiene raíces muy ligadas a un funcionamiento espiritual muy cristiano. Y lo que me pareció interesante era crear vasos comunicantes con el rol y el funcionamiento de la Inquisición durante el periodo colonial en tanto otra plataforma de doctrina. Lo que ustedes van a ver se apoya en estas relaciones entre pedagogía y abuso. Concretamente a partir de la utilización de imágenes que vienen del archivo de la Facultad de Artes con otras donde se muestran diferentes situaciones donde los cuerpos están sometidos a situaciones de sumisión, de tortura o de abuso. Y lo que sucede es que a la hora de empezar a crear estos fotomontajes donde se juxtaponen una imagen con la otra se empieza a escribir una suerte de escenario, de guión, donde empezamos a ver que hay secuencias que pueden permitir la posibilidad de imaginarse un film. Una parte bastante importante de la manera como la película se hizo fue justamente convocar a cuatro personas que estuvieran dispuestas justamente a poder leer estas imágenes e interpretarlas libremente. Entonces lo que ustedes ven en el film es en realidad una operación de interpretación. Es decir, todas estas narraciones históricas que sostienen el film desde un inicio empiezan a distanciarse del origen, de la fuente original y empiezan a más bien convertirse en herramientas de interpretación. A la hora de filmar la película nunca muestro qué cosas están mirando, es decir, sobre qué están discutiendo. Entonces eso le da a la película una atención particular porque lo que termina pasando es que uno proyecta sobre la película una conversación que es la de uno mismo. Lo que me parecía importante era también mostrar los momentos de restablecimiento de estas escenas. Las escenas son algo crípticas, algo herméticas, pero la manera como la gente, los actores, salen de las escenas era también fundamental para entender de que uno también tiene la idea, o sea, tiene la posibilidad de restablecerse. Gracias. 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 Gracias.